Señor, el Alfa, el Alfa anoche en los premios Tu Música. Vamos a poner la foto del Alfa que anoche... Ey, el trajecito del Alfa. Ascensión Alfa. El más caro. Ascensión Alfa, si te veo en los premios, sí, por favor. Si ese traje ya no te sirve. Yo, tú y yo, me dimos seca. No, no, yo creo que el Alfa es más chiquito. Es más chiquito, más chiquito. El artista urbano, el Alfa, ganó premios Tu Música Urbano de Puerto Rico en la categoría de Top Urbanos República Dominicana. Siendo el primer en ganarlo en el nuevo rengló que fue habilitado este año a recibir el premio, se lo dedicó a la República Dominicana y afirmó que el país está pasando por un momento muy fuerte. Gracias a Dios por la oportunidad. Gracias por todo lo que está pasando en mi carrera musical. Este premio se lo quiero dedicar a la República Dominicana que está pasando por un momento muy difícil. Este pueblo no aguanta más que se acabe el abuso. Fueron las palabras del Alfa. Afirmó que esto es por un mejor futuro y que es de las personas que creen que muchos de los jóvenes pueden cambiar. El intérprete de Suave compitió con Bulín, Kiko el Crazy, el Amenazi, el Mayor y Nati Natasha creo que también tiene que tal. No sé, no lo pusieron aquí. Y bueno, lo que hay que felicidades para el Alfa. El Alfa sigue representando, sin duda, sigue siendo el urbano más exitoso del país. Y ese mensaje que dio fue un mensaje de apoyo a los jóvenes que están luchando para que aquí haga transparencia. Y mientras otros se están dividiendo, el Alfa está apoyando. Yo creo que eso está excelentemente bien. Porque el Alfa es una buena gente, el Alfa. Sí, no, el muchachito se está buscando, él está trabajando, está trabajando como es. Oye, como yo dices, se está buscando. Ustedes, dama, piensan en el buscadero, se está buscando. No, cuando hablo de eso me refiero a que el muchacho está trabajando, eso es lo que digo. Está trabajando. No, y el Alfa está bien, está bien, está bien. Él merece ese premio y muchísimos premios más. El Alfa está representando. Gracias por el apoyo que tú le estás dando a los jóvenes. Y yo creo que llevar ese mensaje. Pero lo que más me cayó en gracia de ese premio fue que fue John Zeta que lo presentó. No sé si mi viola no tiene video. En Puerto Rico está muy famoso. Tú sabes lo que es un siervo, el siervo. O sea, los cristianos dicen, oh, siervo. Sí, siervo. Siervo, sierva. Siervo. Entonces pasa que Almighty, que se ha convertido en cristiano. Cristiano. Señor. Cristiano. No blafemen. Has pegado la palabra siervo. Oye, mira siervo. Mira siervo. Arrepiéndete siervo. Entonces se ha vuelto un relajo. Porque él lo cogió de relajo. Oye, el único cristiano que fuma y lleva es. ¿Tú sabías eso? El único cristiano que fuma y lleva. Él dijo que eso era medicinal. Medicinal. Medicinal para los gustos. Él dijo que eso era medicinal. Entonces. Uno se ríe, señor. Otro que fuma y lleva, que John Zeta, dijo en el momento que iba a ganar el alfa. Dice que el ganador es el siervo. Mentira. Embuste. Ese John Zeta es una cura. Dice que el ganador es el siervo. Y no que fue alfa. Entonces en vez de decir alfa, él dijo. El ganador es el siervo. Mentira. El alfa. Entonces. Han cogido de relajo la palabra siervo. Omairi es responsable de eso. Señores, Dios no puede ser burlado. Pero que Omairi que tiene la culpa. Él la pegó la palabra. Siervo. Claro. Haciéndole, haciéndole bullying. Porque si él no se considera ser cristiano, que suerte eso. Porque es que Dios no puede ser burlado. ¿Cómo es que un cristiano diga que es fumando marihuana? ¿Y qué es eso? Pero que mamá no. Señor, el mundo se está acabando. ¿Cómo es de Dios? Yo soy, óyeme. Arrepiéntete. No, la mamá de él. Arrepiéntete. Y le quito el celular a Omairi por un año. Que no tenga celulares. Que, óyeme, le controla. No, está muy bien. Porque cada vez que sube algo, siempre mete la pata. Ahí hizo una canción de que contraga a Daddy Yankee. Que siervo. Entonces, anoche fue con un suete. Va a decirle, pon la foto ahí de, 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 de Omairi anoche. Dijo, oye, la foto que pone en un suete. O sea, digo, la, el, el eslogan que llevó anoche en esos premios. Puso, el infierno es real. Y cuando ha sido mentira. Yo pregunto. Yo no sabía que era mentira. El infierno es real. Que Villalónada busque la foto ahí donde está Omairi. Porque es que, por eso que no le cogen, nadie los respeta. Entonces, él está como, bueno, me voy a reservar el nombre. Como cierto político. ¿Cómo que quién? ¿Cómo que quién? Como cierto político. ¿Cómo que quién? Cierva. Como el peco. Cierva. Haga eso, Cierva. Vamos a decir, Villalónada, la está buscando la foto, es flaco. La está buscando. Entonces, Omairi, la gente no lo toma en serio. Entonces, mira, eso que hizo John Zeta, antes de presentar el ganador de la categoría, que fue el alfa, de que el ciervo, y el ganó el ciervo, es porque cogí en la palabra ciervo de relajo ya. ¿Por quién? Por culpa de Omairi. Por culpa de Omairi. Ya la gente, ya la gente, mira, sin duda, mira, ya han cogido la palabra ciervo. Ya se quedó, ya se quedó con eso. Se quedó. Ya se quedó con la foto, todavía. Primero, la foto está en Kendi Cobrichanes. Fijo, yo pregunto. Pero dale un chance a mí, hijo. Pero no está, déjela, déjela. Déjela un rato ya. Déjela, chance, déjalo. Hoy es fin de semana. Hoy es viernes. Ciervo. Señores, arrepiéntense. Ahí está, ahí está. El infierno es real. Yo me pregunto, ¿cuándo ha sido mentira? Digo yo, pregunto. El penco. El infierno es real. Ahí está Omairi. Entonces, que él todo lo coge de manera de propaganda y la gente no lo toma en serio. La palabra de Dios no se puede tomar en relajo. No, jamás en la vida. ¿Estás descansando tránsito? Eh, claro. Recuerden que usted cuando es una persona que supuestamente, que eso es lo que supuestamente, y que cambia almas y todo eso y que predica con el ejemplo. Si la gente le toma usted de relajo, porque eso es lo que anda a Mamá Mairi, es de relajo. Digo con la hierba. Primero fue de la hierba. Digo que Cristo dice que sí, que se puede fumar. Es una falta de respeto a las creencias cristianas. En mi entender, yo creo que el Señor Omairi, ay, pero nada, eso fue lo que dijo John Zeta antes de presentar este premio del alfa. Le dieron ciervo. Regaladores del ciervo. Señores, tenemos una última información antes de irnos para la pausa. Espérate, mi hijo. Tengo que decir algo. Señores, mi gente de Facebook, activa conmigo. Salud. Oye, y ella está saludando en vivo, ¿eh? Sí, mi amor, en vivo. Espérate, porque tú sabes que el público está en todos lados, en las redes sociales, en la televisión. Entonces, hay que saludar a mi gente de Facebook. Un beso, un abrazo para todos ellos. Recuerden que mis redes sociales, Facebook, me pueden conseguir como Roldania Díaz en Facebook. ¿Por qué Néstor no le hace una plantilla a ella? Espérate, espérate. ¿Por qué ella no le hace una plantilla a ella? ¿Por qué aquí le hacen plantilla a la gente? No, porque yo soy una llegada y quiere manejar. Es Fernando el problema, ¿eh? Entonces, todavía no me he ganado el cariño. ¿Te tiene edema, Fernando? Parece que sí, dime. Yo te he matado a un familiar. Entonces, sigo. Mi Instagram, me pueden conseguir como Roldania TV. Facebook, Roldania Díaz. Instagram, Roldania TV. Mi WhatsApp no lo doy. Es un lío. Ahí te están los tigres preguntándome por el WhatsApp de ella, porque son así. No, por favor. Gracias por ver el video.